Música Vamos a elaborar los bizcochuelos. Para los bizcochuelos necesitamos media libra de azúcar, media libra de chuno, cinco huevos, dos cucharadas bien llenas de limón o naranja al día. Vamos poniendo primero para que se bata las claras de los cinco huevos. Esto tiene que bata hasta que tenga el punto de nieve. Cuando esta a punto de nieve se va poniendo poco a poco el azúcar. Luego se ponen las yemas, se pone el limón o naranja al día. El tomate hasta que esté todo bien mezclado. Se va poniendo poco a poco el chuno. Música Esta es la mezcla para los bizcochuelos. Se hace una cajita con papel periódico de este blanco. Y se va poniendo para cada bizcochuelo. Una vez repartida toda la mezcla, se lleva al horno a 180 grados, horno fuerte. Y se va sacando plata por lado. Luego de 15 o 20 minutos de horno a 180 grados, sacamos los bizcochuelos y para degustarlos. Y esta ha sido la receta de los bizcochuelos para que se sirvan en cualquier ocasión. Música Música